SIGUIDARIO 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 Salve Salve Respeta pero su corazón no cansa Se engañó y aún no tiene la esperanza Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbra a que la perdone Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbra a que la perdone Eh, eh, Cristian Eye Dami Music D.Y. No es una Serenidad, eh